Anoche yo soñé con ella Y todo lo hacíamos en silencio Y después en mis brazos se dormía Y lloré porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo de un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría Y levantarte no quería Estoy malita tú decías Y yo el vestido te ponía Con amor Hacíamos todo en armonía Y grité Porque sabía lo que quería Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo de un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo de un momento Que veré Ay, 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 ay Quisiera que esta pesadilla Caramba, se termine ya Y todo aquello que soñaba Y todo aquello que soñaba Quiero que se haga realidad Que estemos juntos para siempre Donde no hayan más tormentos Y vivir Y vivir Enamorado todo el día Este amor No se para toda la vida Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo de estar conmigo de un momento De estar conmigo de un momento A mí Este es el maldito esta vez Raja tú, raja tú Raja en su mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amor es como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Que yo entre en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti eres enamorado Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fui Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá Qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Sí, sí, ay mi amigo Dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Yo no sé ni cómo fue Señora, se fue la mujer La que me enseñó a querer La que me entregó su vida Ahora solo digo yo Que con tanto aquel amor Que le dio vida a mi vida Porque sin ella muero yo Y si no vuelvo otra vez Pues de pena moriré Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Porque muero yo Y si no vuelva Que vuelva, que vuelva ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Que conmigo fui sin piel, nunca más pienso volver, oye bien lo que te digo. Si muero, no me importa, porque me hiciste sufrir, engañándome con otra. Los adioses para siempre, porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre. Oye muero, que te abrigo, que ya estoy arrepentido, de lo que me hice sufrir. Vuelve, vuelve, vuelve conmigo, porque si no estás conmigo, me entretenamos y creerte. Que vuelva, que vuelva, porque vuelvo yo. Que vuelva, que vuelva, porque vuelvo yo. Que vuelva, que vuelva, porque vuelvo yo. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, vuelve. Que conmigo fui sin piel, nunca más pienso volver. Oye bien lo que te digo, si muero, no me importa, porque me hiciste sufrir, engañándome con otra. Los adioses para siempre, porque me voy de tu lado, de tu vida para siempre. Oye mujer, oye mujer, oye mujer lo que te digo, que ya estoy arrepentido, de lo que te hice sufrir. Vuelve, 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 vuelve conmigo, porque si no estás conmigo, porque si no estás conmigo, me entretenamos y creerte. Que vuelva, que vuelva, que vuelva, porque vuelvo yo. Ah reina, que vuelva, que vuelva, que vuelva, porque vuelvo yo. Que me llamen vagando borracho y loco, no importa. Que estoy bebiendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer, y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor. Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón, ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón. Oye Gregory López, dime Alejandro Miguel, que sigue el sentimiento otra vez, Kiko Rodríguez. Esta noche quiero volver hasta morir, es que me duele el corazón. Por la traición de esa mujer, por la traición de esa mujer, por eso tengo que tomar, no sé qué hacer. Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón. Ella se fue, ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón. Que me llamen vagabundo, borracho y loco, no importa. Que destrozado que estoy, solo Dios sabe la pena que llevo en mi alma. Y por eso voy a seguir tomando, y voy a seguir tomando. El quinto loco, sigue tomando tú también, para que lo olvides. Regamos o traiga licor para olvidar. Es que me siento yo tan mal, es que me siento yo tan mal, que creo que voy a morir. Es que no quiero yo creer, que esto me esté pasando a mí, por eso tengo que tomar, para olvidar. Todo empezó a ir mal, desde que confundiste. Tus derechos con el amor, y me viste como un rival. Tus ideas respeté, y siempre te ayudaba. Yo nunca te obligué, a nada, a nada. Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Amor, 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 amor. Júzcame y condename, o créanme y sálvame. Amor, 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 amor. Óblame y miércate, o quiérrame y defiéndeme. Música Y dale a González. Música Yo soy Luis Luis Martín. Camarón, camarón. Música Antes de cambiar de amigo. Música Pensaba si hablabas distinto, escuchabas a tu corazón, reaccionabas con tu propio instinto. Música Y sea hasta lo imposible, por salvar nuestro amor. Música Y sea hasta lo que me quiera que sea, acércame como soy. Si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Amor, 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 amor. Música 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 Déjame tocar tu piel, aunque sea un instante, déjame saber que tiene sentido mi vida. Música 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 Y miraré hacia el cielo y le daré gracias a Dios por encontrarte Y solo quédeme que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame Esperando y solo quédeme que yo te estoy amando y solo quédeme Que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame Esperando y solo quédeme Luna, tú sabes cuánto la amo Linda, estará triste por siempre Si ella, si ella se va de mi lado Luna, estará triste por siempre Y solo quédeme que yo te estoy queriendo y solo amame Que yo te estoy amando y solo búscame Esperando y solo quédeme que yo te estoy amando y solo quédeme Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía Más reyes El príncipe de la machata Hoy, hoy, hoy Hoy la misma sal Hoy la misma sal Hoy la misma sal Y sin querer se apoderaron De mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño Que no puedo explicar A menos que lo quiera Que la sangre me quemaba Sentido Que fue por ella Todo lo que he sufrido Consolido Oye, como dice ese mamón Hay roba Hay roba Su regría Y se asegura Hoy la misma sal Y me di cuenta que jamás la olvidé Y de que todavía Todavía la quiero Que está en mi vida Y que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y no puedo Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron De mis antiguos sentimientos Y yo pensé Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste Y lo malo Que pasé contigo Que fue por ella Todo lo que he sufrido Consolido Oye, mami Llegué Kiko Rodríguez Con los claveles míos Este verde de tus ojos, mami En el mundo no aparece Ay, Dios Este verde de tus ojos, ay En el mundo no aparece Ay, Dios Cuando tú miras Los hombres, mami Te juro Lo compromete Ay, Dios Mami Mija Mami Ven Te quiero ver Ay, sí Ven Te quiero ver Ay, Dios Ven Te quiero ver Ay, sí El verde de tus oídos, mami Solo lo refleja Solo lo refleja el mar Óyelo Oye, mami Cielo corre Quinto loco Atalo Tus labios, mami Tus labios son dos corales, mami Que aunque lo buscan Que aunque lo buscan en el cielo, ay Te juro que no lo vaya Ay, Dios Mami Mija Ven, ven Te quiero ver Ay, sí Ven Te quiero ver Ay, Dios Ven Te quiero ver Ay, sí Óyelo Ay, mami Esos labios no aparecen en todas partes Te quiero ver Te quiero ver Ay, Dios Te quiero ver Ay, Dios Esos labios no aparecen en todas partes